Porque no he sabido más de ti Pero de pronto veo venir, si, es el cartero que me trae nuevas de ti De su maleta, sacará esa carta que me da feliz Ahí en el botón está Sonora, gobierno del estado, unidos, logramos más Sonora, gobierno del estado, unidos, logramos más